Bienvenidas y bienvenidos a este Rincón Literario, espacio dedicado a la literatura universal y transmitido desde la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala. Este es el segundo de una serie de podcast con poesía en la voz de sus autores, que presenta el trabajo de jóvenes escritores y escritoras nacionales. Para este episodio tendremos como invitados a Carmen Lucía Alvarado y Julio Serrano, quienes vienen a compartir su trabajo y la fuerza de su voz a través de este espacio. Así que sin más preámbulos, ¡vamos con nuestros invitados! Poeta y editora, miembro de los grupos Ritual y Metáfora, con los que fue parte de la organización del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenanco. Fue subdirectora de la revista electrónica Luna Park entre 2007 y 2010. Trabajó en Editorial Cultura del Ministerio de Cultura de Guatemala y desde el año 2009 dirige el sello editorial independiente Catafixia Editorial. Ha participado en festivales y lecturas en Guatemala, México, Costa Rica, Cuba y España. Tiene publicados los libros de poesía, imagen y semejanza, poetas astronautas, edad geológica del miedo y desde el año 2015 trabaja en la escritura de su poética Pangea Muerte. Convoco a los muertos para que hablen a través de mí. Convoco a los muertos que son también los que aún no nacen. Convoco su guau, convoco la memoria de su tacto, convoco las sonrisas de los días lejanos al mío, convoco sus preguntas más terroríficas, sus miedos más antiguos. Convoco a los muertos que aún no nacen, convoco su luz de días que yo no veré sobre la tierra, los nombres de sus lugares que no conozco, los soles que son el mismo repetido en sus iris extraños. Convoco sus huesos, su sangre y sus órganos vitales. Convoco a la placenta que los trajo al tiempo, los nombres de sus padres, de sus abuelos. Convoco el camino que emprendieron todas las células que los formaron, la memoria de los minerales que los hicieron habitantes de la tierra. Convoco su gesto absorto ante el cielo, sus días cotidianos, sus días importantes, los momentos en que amaron o en que amarán. Convoco el sagrado impulso de sus pulmones para respirar y sentir el aliento del planeta que los cobija y el pulso del músculo al centro de su cuerpo. Convoco a los muertos y a su etapa fluvial en el tiempo. Convoco su presencia traslúcida, sus nombres no dichos o por decir. Los convoco en esta escritura, que toca con paciencia de siglos, los inmensos paredones que nos separan de ella. La inmensa noche en que reposan, a la que regresan o de la que se desprenden. La inmensa quietud, la que habita detrás de la piel de Dios. La infinita mente silenciosa, sin orillas, sin espacios, sin tiempo. Vangea muerte. La niebla era el anuncio, lo sabía. Descendió como cantando el aviso más triste del mundo. Su canto se agudizaba con las formas de los árboles que quedaban detrás de ella. Los cerros estaban asustados por el canto de la niebla, canto mudo. El anuncio era algo que no es palabra, pero se siente en la boca del estómago de quien la ve. Y los cerros lo sabían. La mano larga de la niebla habla su idioma y les contó lo que en poco tiempo iba a pasar en la aldea. La muerte es sagrada, nanita, yo lo sé. La muerte es limpia, es pura, es como la oscuridad de tu vientre en la que me llevaste, nanita. Pero esto que hacen de llenar de horror la muerte es como perturbar la oscuridad sagrada de la existencia. No se debe recibir con cuchillos a una criatura cuando nace. Del mismo modo no se debe atravesar un cuerpo para que muera. La niebla dejó de escribir su anuncio de miedo sobre los cerros y entonces el tiempo se perturbó. Como si su correr tranquilo hubiera sido agitado y se hubiera abierto un pozo seco en su centro y rompieron los hombres vestidos de montaña. Habría que inventar palabras. Habría que renombrar las cosas para que las palabras fueran del tamaño del miedo que toma los cuerpos desprevenidos. Para decir la forma en que la vida de uno se emposa en los ojos y se pone toda junta. Toda junta en una gota que nula la vista. Toda junta de sus tiempos, de sus horas, de sus alegrías y sus tristezas toda junta. La vida se emposa y envuelve. Como quien dice, hasta aquí contamos los pasos. Hasta aquí te traje criatura. Hasta aquí el río. Hasta aquí el tiempo. La palabra se vuelve una miseria. Un harapo. Una ligerísima venda que no logra cubrir el tamaño de la herida que el miedo está abriendo. Un pozo. Se hace un pozo profundo. Helado. Habría que empezar de nuevo la historia del mundo para poder inventar las palabras que se le van a uno en ese pozo. Cuando los hombres vestidos de montaña lo agarran a uno y como si fuera una planta arrancada de la tierra, siente uno que los pies no salen cabales de la tierra en la que creció, del piso de la casa donde amó, del suelo de la casa en la que se imaginó viejo. Y así fue que la niebla había anunciado que yo sería arrancado de mi tierra, que sería llevado por los hombres vestidos de montaña y que no iba a entender yo palabra porque estaba tratando de inventar alguna que lograra decir la helada que me había caído encima. No entendía palabra. No logré inventar una nueva. El agujero que me abrieron con el miedo se tragó todo. La niebla se quedó quieta. Me movían a la fuerza. Me arrancaron. Pero de pronto vi mi corazón repetido tres veces. El cuerpo de la mujer que amo envuelto en las ropas que ella misma hizo. Sus ojos de pregunta que parecían dos planetas oscuros suspendidos en la parte del cielo que nunca he visto. Y pensé en las flores rosadas de los duraznales que florearían aunque yo no las viera. Y en el aire dulce de las tardes que envolvería todo aunque yo no estuviera. Pensé en la perfección de la grama en la orilla del río. Ahí estaba mientras los hombres vestidos de montaña me sacaban. Y ahí iba a estar cuando yo ya no estuviera. Miré las flores acurrucadas a la baranda. Ellos me jaloneaban y yo vi el geranio. Vi la margarita. Aquí van a estar ustedes, Gerano y Margarita. Les dije, aquí van a estar. Y eso, por alguna razón que ahora mismo no entiendo, significa que ganamos. Gracias por acompañarnos en este Rincón Literario. Les invitamos para consultar el catálogo en línea de la biblioteca, así como cualquier otra consulta bibliográfica, ahora también vía WhatsApp en el 79 32 38 38. Vamos con nuestro segundo invitado. Poeta y artista multidisciplinario. Estudió literatura en la Universidad de San Carlos de Guatemala. También cuenta con formación en cine y artes visuales. Posteriormente completó su formación en España y en México con una beca de la Residencia para artistas de Iberoamérica, Fonca Aesid, y de la Fundación Yaxx en Guatemala. Fue uno de los fundadores en 2003 del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango, además de ser fundador y coordinador creativo de Agencia Ocote. Hola, soy Julio Serrano Echeverría y estoy compartiendo con ustedes textos de mi libro Tierra. Central América. Emergimos del mar cuando aún éramos piedra. Partimos las aguas, nos hicimos puente, ombligo fuimos, cintura de piedra, cintura de tierra, cintura de selva. Emergimos del mar, como un puño que reclama. Emergimos de la tierra como un puño que florece. Así nos hicimos camino entre el corazón y el tiempo. Camino del viento, camino de la luz, camino de las piedras, camino de los ríos, camino de las montañas, camino de las palabras, camino de los abuelos, camino de las madres, camino de los hermanos, camino de los amigos, camino de los nietos, camino de los caminos. Así fueron agrietándose las líneas en nuestras manos, las líneas en nuestros pies, como pequeños continentes que se unen, como sierras que atraviesan nuestros cuerpos, como terremotos y barrancos donde el sonido de nuestras voces crece y desaparece. Así fueron dibujándose las líneas en la piel. Fuimos escribiendo la memoria de las piedras. Así, los recorridos de la sangre al amanecer, el serpenteo de la esperanza, la mordedura del sol. La memoria es una travesía. Caminaremos el mar, caminaremos la selva, caminaremos el desierto, piedra sobre piedra para recordarnos. Correremos en dirección opuesta para tensar el corazón, para sacarle las palabras al pecho. Desde estas ventanas de autobús nos irás recordando poco a poco, poco a poco te iremos recordando. Es de noche como las noches infranqueables donde solo había fuego. Aparece en el asfalto iluminado por las luces del Pullman una familia sentada alrededor de la hoguera. Las ventanas atestiguan dentro del bus una danza de ojos vidriosos que sueñan. Recuerdan el desierto sin saberlo, siguiendo las estaciones, recolectando alimentos. Recuerdan el fuego y la innombrable llama que les ardía por dentro. Alguien despierta en medio de la noche. Hay luna y la arena es azul, polvo de estrella. Alguien despierta, rece o pronuncia para sí. Siempre hemos perseguido a la comida porque siempre hemos tenido hambre. Y las ventanas atestiguan, hacia adentro, hacia afuera, esta insaciable búsqueda de abrigo para no llegar con manos vacías al hecho de la muerte. Alguien despierta en medio del amanecer. Soñaba que hacía burbujas de jabón en un parque, pero ya no lo sueña más. Es el día y el desierto se descascara como una serpiente seca. Cada piedra un árbol, cada escama una pluma. Las ventanas atestiguan ahora a una niña y su memoria, magma adormecido de la tierra, atravesando el tiempo en erupción. Militares, policía, gente apresurada, triste y con miedo, trajes de muchos colores, tejidos y textiles en todos lados, mujeres, hombres y niños vendiendo comida y refrescos a través de las ventanas en las paradas de bus, gente y casas pobres, el color de los cultivos, campesinos a lo lejos arando, trabajando la tierra, montañas, grandes extensiones de tierra, tierra ociosa, más campesinos, canastos, animales dentro de canastos, perros callejeros, niñas y niños pequeñitos con mecapal a la frente cargando enormes atados de leña, sacos con verduras, tristeza, gente enojada, mujeres embarazadas cargando bebés a la espalda y caminando junto a ellos, mujeres adolescentes aseñoradas envejecidas, mujeres con delantales, muchos cables eléctricos, muchos nidos sobre cables eléctricos, más gente apresurada corriendo, ayudantes de bus gritando, basura, niños llenos de mocos, niños llorando, enojados y hermosos, muchachos jugando a las patadas en las calles, borrachos, la ciudad, cantinas, changarros, anuncios de coca cola, anuncios de cerveza, anuncios de lugares turísticos, anuncios gigantes con mujeres semidesnudas que no son como nosotras, pacas, buses a gran velocidad, todo en estrépito, caos, dolor, la niña abre todas las ventanas del bus y no grita, respira. Agradecemos a Julio y a Carmen Lucía por aceptar nuestra invitación para participar de este proyecto y les deseamos lo mejor en su trabajo literario. Agradeciendo también su compañía en este espacio dedicado a la literatura y transmitido desde la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala. Nos escuchamos el próximo mes en un nuevo episodio de este Rincón Literario.